Con siete Oscars, las alabanzas del público y de la crítica, sin duda la lista de Schindler es la película más emocional y que mejor retrata la historia del holocausto. Un simple anillo con una inscripción en hebreo traducida del Talmud, quien salva una vida, salva al mundo entero. Vigésimo quinto aniversario de la lista de Schindler. Hola, bienvenidos, Emil Mariani con ustedes. Estamos en el Centro Israelita de Santo Domingo, República Dominicana, agradeciendo a ellos inmediatamente por permitirnos grabar este especial en sus instalaciones. Se encuentra conmigo mi querido amigo Erick Orozco. Y este es un programa, Erick, muy especial que tenemos el día de hoy. Celebrando el vigésimo quinto aniversario de la película La Lista de Schindler, que a partir del 28 de marzo estará de nuevo en todas las salas de cine de Santo Domingo y en varios países de Latinoamérica y parte de Europa, celebrando estos 25 años. Película de 1993, ganadora de 7 Oscars de la Academia, incluyendo Mejor Director para Steven Spielberg y Mejor Película. La película tal vez en blanco y negro más taquillera de la historia y más cara hasta el momento. Erick, bienvenido a este programa especial. Un programa, si se quiere, que nos pone a recordar cosas del pasado y conocimientos que fuimos adquiriendo en el camino con esta película y que en parte, por supuesto, nos entristece. Esta película es un canto, un canto tal vez único en la historia del cine a la intolerancia, al racismo, al asesinato y a todas estas cosas inhumanas. ¿Qué piensas, qué recuerdas, qué podemos decir o qué puedes decir tú de La Lista de Schindler? Pero sobre todo para estas nuevas generaciones que creen, creanlo o no, mucha gente va a ver esta película por primera vez ahora, en este año 2019. La van a venir a conocer por primera vez. ¿Provocará algún cambio la película en esta juventud, en esta generación que la va a ver ahora? ¿Cómo lo provocó en su momento, en el 93? Que hablaremos de lo que esta película provocó en el 93 más adelante. Erick, tus impresiones. La Lista de Schindler tiene gran cantidad de elementos que la hacen única. Estamos hablando de una película en la cual por primera vez Spielberg se arriesga a hacer cine en blanco y negro. Viene a Spielberg en su momento de hacer cine de ciencia ficción, Cazadores del Arca Perdida, E.T. Y en este momento entonces se inclina por hacer un cine mucho más personal. Un cine que, como tú bien acabas de decir, un presupuesto por encima de los 20 millones de dólares, que en el 1993 no es poco dinero. Igual le fue bastante bien la recaudación, por encima de los 300 millones de dólares en recaudación. Pero lo interesante no es eso, sino lo impactante que fueron estas imágenes que Spielberg pudo presentar para toda la humanidad. El holocausto siempre ha sido un tema muy estudiado en escuelas, ha sido un tema de muchas obras literarias. Sin embargo, la recopilación de contenido que Spielberg logró a través de entrevistar sobrevivientes del holocausto, niños que perdieron sus padres, que perdieron sus abuelos, que perdieron muchos familiares en aquellos campos de concentración. Y combinar todas esas historias, condensarlas en tres horas, fue tal vez su principal labro. O sea, presentarnos estas tres horas con violencia que, aunque nos parecería exagerada por momentos, realmente la realidad es incluso más cruda que la ficción. Y a la misma vez, presentarnos escenas tan tiernas y tan emotivas como las que se veían de los judíos que trabajaban en la fábrica de Schindler. Hay que destacar que también esta fue una de las películas que le fue dando, si se quiere, para un público que tal vez no conocía tanto de su carrera o de su trabajo en teatro, a Liam Neeson en este tremendo papel de Oscar Schindler. Me acuerdo para el 93 que mucha gente tenía la duda de si eso había pasado exactamente así. Ustedes saben que el cine es un elemento que a veces hay que crear momentos, ficcionalizar ideas para dar a entender mejor un mensaje o dar a conocer mejor un episodio histórico. Y aunque no dudamos que esta película tenga su momento recreado así por Spielberg para precisamente transmitir algo, crear o no, la mayoría de lo que usted ve en esta película, de los personajes que ve, de las cosas que usted ve a estos personajes hacer, sí sucedieron tal y como lo vemos en esta tremenda película. Más de dos horas de duración, la actuación estelar de Liam Neeson, tremendo el papel de Ben Kingsley como Isaac Stern, su contable. No podemos olvidarnos de uno de los mejores villanos de la historia, nuestro amigo Ray Fimes como Amon Geth, en algunos países lo pronuncian Amon Gott, pero es Amon Geth, uno de los mayores psicópatas que tuvo este grupo de los nazis. Y tú mencionando el personaje de Geth, precisamente combina con lo que hace unos minutos dijiste, muchas personas viendo las acciones de Geth en esta película, pueden en algún momento pensar que esas acciones estaban exageradas, tal vez por el guionista o tal vez por la obra en la cual se basó la película, pero la realidad es que no. Incluso hay imágenes que todavía usted puede conseguir, la puede encontrar en las redes y en el internet, donde se ven las acciones de Geth disparando desde un balcón prácticamente, bueno, semidesnudo, sin franela, disparando a los campos de concentración y donde estaban los judíos sometidos a las labores de trabajo forzoso. Él simplemente tenía esto como hobby, se paraba en un balcón y donde él veía a uno de esos trabajadores que la mayoría habían sido empresarios antes de la ocupación, la mayoría habían sido empleados de factorías y de empresas, dueños de pequeños negocios, hoy día estaban sometidos en esos campos de concentración. Y si él veía a uno de ellos cansado, que tal vez no estaba trabajando al ritmo que le entendía que debía trabajar, le disparaba desde su balcón. Y mucha gente se sorprendía en esas escenas hace 25 años, pero la realidad es esa y es más cruda de ahí. Yo tengo que ser honesto, cuando yo vi la lista de Schindler la primera vez, por supuesto estaba mucho más joven, tus intereses, tu sensibilidad, todo no es exactamente igual. Claro, con los años he visto la película varias veces, la tengo en DVD, en mi colección. Pero yo me acuerdo cuando la vi, que una de las cosas que más me cuestioné fue a Amon Gett. Yo dije, pero este hombre habrá existido, habrá sido así. Y me acuerdo, sin el internet todavía tener el desarrollo que tiene hoy para buscar imágenes o datos, me acuerdo cuando llegué a ver las primeras fotos del verdadero. Entonces las primeras fotos del verdadero que veo, lo veo en una de las cosas que hace Ralph Fiennes en la película. Wow, mira, eso a mí me dio un impacto. Porque entiendes, lo que yo percibí fue, pero este psicópata, este loco de verdad existió. O sea, me llevé todo lo que había visto en el film y lo traspasé a que estoy viendo la imagen verdadera de este señor. Hay una escena que él está así con el rifle y él se, tú sabes, se estira y se ve la panza del personaje y todo. Y yo lo que vi es unas fotos haciendo a Amon Gett eso mismo, al verdadero. Wow, eso es un impacto que todavía hoy, cuando uno las ve, uno dice, y aunque en verdad Liam Neeson, si se quiere, es más buen mozo que el verdadero Oscar Schindler, pero cuando Oscar Schindler estaba joven, como está Liam Neeson al hacer la película, tienen un parecido extraordinario. Sí, es correcto, es correcto. Y Oscar Schindler, como se ve en la película en los primeros minutos, tenía ese estilo de vida de fiesta, de juerga. Era un romantizador, le gustaban las mujeres, le gustaba tener relaciones a los más altos niveles de las esferas militares y políticas del momento. Era un miembro reconocido del partido nazi. O sea, era un chico, era un tipo que era el gran Gatsby en ese momento. O sea, hacía vida de discoteca, hacía vida de bares, hacía vida social muy, muy, muy comprometida. Pero quiero sumarme a tu comentario, porque si hay algo que podría impactar o que impacta de lo que hizo Schindler humanamente hablando, sí, pero tú te esperas eso de un Gandhi, de un humanista, de un tipo. Pero lo interesante aquí es que Oscar Schindler de verdad era así. Así es. Él simplemente disfrutaba la vida. Él era un amante de las cosas, de la vida, del dinero, de vestir bien, del buen vino. Tenía una fama de que podía beber mucho sin emborracharse. Así es. Tenía una fuerte fama de eso. Y entonces este hombre simplemente, al paso de lo que va ocurriendo, acuérdense, estamos hablando de un proceso que desde el 42 hasta el 44. O sea, estamos hablando de todo este proceso, lo que fue pasando ahí. Este hombre se va humanizando y sensibilizando con lo que, porque él va viendo una cosa, pero espérate, a mí no me hablaron esto. Esto no está bien. Él empieza contratando judíos para juzgar al dinero, para él simplemente es un negocio. No, no, y él le entendía, ok, lo sacan de su casa y me mudan aquí a mí a los alemanes. Sí, pero cuando él empieza a ver, pero espérate, espérate, yo no estoy de acuerdo con esto. Entonces, él empieza a humanizarse, humanizarse, porque a diferencia de los empresarios normales, él tenía un contacto con sus empleados. Entonces, empieza a sensibilizarse con esto y muy inteligentemente empieza a usar lo que era el modus operandi de por qué él estaba en ese momento en Plaschow, ahí en Polonia, empieza a utilizarlo para salvar las vidas. Hay mucho más que hablar de esta película, hay mucho más que demostrar, pero ¿quién es Oscar Schindler? ¿Por qué él aparece ahí? ¿Por qué esta película tardó tantos años en conocerse? ¿Por qué vinimos a conocer eso en el 93 si todo esto pasó en el 42? Y si estos sobrevivientes sabían de él, ¿qué pasó? ¿Sabe usted qué pasó ahí? Vamos a conocerlo esto en un rato. Vamos a saber el origen de la novela de Thomas Kennelly que dio entonces origen a la película de Spielberg. y hablaremos más cosas interesantes. Estamos celebrando el vigésimo quinto aniversario de tal vez una de las mejores películas de la historia del cine y tal vez, como no, una de las más tristes y que más nos mueve como seres humanos. Quédese con nosotros. Esto es Caribbean TV, Emil Mariani está con ustedes. Volvemos en breve. Gracias por continuar con nosotros. Seguimos en este especial vigésimo quinto aniversario de la lista de Schindler. Uno de los grandes aspectos que tiene esta película, por supuesto, y uno de mis personales favoritos es... Esto es contradictorio porque la música es tan triste y dura como hermosa. El tremendo score que hizo John Williams con la Boston Symphony Orchestra, que era la que él dirigía oficialmente en ese momento. Hay dos piezas claves de este soundtrack, que es el tema de Schindler, los solos de violín de Isaac Perelman, que para los que no lo saben, en su momento era considerado el mejor violinista del mundo. Imagínate, fue alumno de Isaac Stern, que se parece al Isaac Stern, el nombre del contable de Schindler, pero este era también en los 70 el que era el mejor violinista del mundo. Ese fue el violinista que tocó, para recordar a nuestros televidentes, violinista en el tejado, que precisamente el score también lo hizo John Williams. Entonces, ese señor le llegó a dar clases a Isaac Perelman y él es que hace los solos de violín una vez más para John Williams en esta tremenda película La Lista de Schindler. El tema tiene dos versiones en el soundtrack, el full orquesta y el solo de violín de Isaac Perelman, igual la pieza Remembranzas. Preciosa, triste. Todas tristes. Pero preciosa música, qué melodía tan hermosa. Considerado uno de los mejores scores de John Williams y, cómo no decirlo, tal vez uno de sus más tristes y sublimes, ¿no? Todos los scores son épicos. Tipo marchas, épicos. Tipo marchas, alegres. Este, tal vez de los pocos, es Cordell totalmente, sí, 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 callado, quiet, tranquilo, triste, pero sumamente emocionante. Cuando yo oigo, tengo que decirlo esto, me disculpan, cuando oigo remembranzas a veces en casa, me afecta, me conmueve hasta las lágrimas este tema. Es la capacidad que tiene John Williams y lo ha hecho siempre y en estas películas. O sea, fue tanto lo que le tocó la historia que, por un momento, incluso, él ni siquiera la quería hacer. Hay que contar esta historia que mucha gente cree que es mentira, pero no eso pasó. Resulta que cuando Spielberg termina la película, como se hace siempre en el cine, el director termina la película y busca al músico para demostrarle la película. Para demostrarle. Entonces, Williams, Williams inclusive contó esto cuando recibió su Life Achievement del American Film Institute. O sea, entramos al cuarto, vemos la película entera. Cuando la película se acaba, dice John Williams, yo tuve que salir al patio. Tú sabes, a soltar la carga emocional que este filme me dejó. Y le dice John Williams a Steven Spielberg, Steve, este filme es tremendo, este filme es precioso. Yo ni sé cómo pudiste hacer eso, pero tú necesitas un mejor compositor para hacer la música de esa película. Y le dice a Spielberg, lo sé, pero todos están muertos. Oye, oye el chiste agudo con que sale John Williams después de un momento así, pero él dice que le dijo esos propósitos a John Williams para que él se relajara y se riera. Para recuperarle un poco los ánimos incluso. Y él contó esto recibiendo el Wi-Fi y el salón entero se vino abajo la risa, pero eso pasó de verdad. Esto también demuestra la grandeza de humildad de John Williams. Oye eso, tú necesitas un mejor músico para musicalizar eso. Y entonces Spielberg le contesta, sí lo sé, pero todos están muertos. Y en la película, la música de Williams es un personaje paralelo. Es otro personaje. Verla sin ella posiblemente no tenga el mismo impacto. Hay que recordar ese score mientras están esos trenes arrancando llenos de personas que tú sabes que no van a regresar. Hay que recordar esa música en los momentos que el personaje de Schindler se va a montar en su vehículo y ve su vehículo lleno de cenizas. Y en el momento en que él llega a la realidad de que esas cenizas son de cuerpos quemados, esos momentos incidentales de la película son perfectamente elevados por la música de John Williams. No, y como dijo Aaron Copland, uno de los pioneros de la música de cine de principios del siglo XX, lamentablemente la música de cine es aquella que millones de personas oyen, pero nadie escucha. Oye, qué lindo eso. Entonces, esta es de las pocas películas a las que la gente, sin saberlo inconscientemente, le está poniendo una atención a la música. Y la música está ayudando a la sensibilidad que ellos tienen de ciertas escenas. Pero el momento tal vez más impactante que tiene esta película en cuanto a la música, creo que es cuando se van oyendo las cuerdas de Isaac Perlman en este score, tocando el tema central de la lista de Schindler, es al final cuando vienen los judíos a poner cada uno, los verdaderos judíos al lado con el actor que los interpretó, a poner una piedra en la tumba de Schindler. Hay que hablar, antes de pasar a Schindler, al mismo Oscar, como dijimos, qué pasó con su vida después que termina la Segunda Guerra Mundial. Hay que hablar de verdad de lo que, qué beneficio, qué gran cosa trajo esta película, humanamente hablando y socialmente hablando, Eric. Y es que durante los testimonios que escuchó Spielberg, mientras filmó la película, cuando la película termina de filmarse, él decide entonces coger un equipo de gente y de verdad buscar los testimonios de todos los sobrevivientes del holocausto, o sea, de los que estén vivos todavía en ese momento. Inclusive de muchos que no pudieron estar presentes ni tener un contacto con Spielberg cuando se filmaba la película. Él usó los fondos que le dio la película para esta acción. Exacto. Porque él decía que no iba a usar ese dinero para él, porque eso era un dinero sangriento. Y con eso entonces toma estas acciones. Y nace la Shoah Visual History Foundation, nace este grupo. Y mira, yo me emociono, me da una cosa, porque de 1.200 personas que él salvó del holocausto, con los testimonios y la búsqueda de estos testimonios, estamos hablando de que 56 países, 32 idiomas diferentes buscaron testigos y esta lista subió a 52.000 personas, formaron la biblioteca de información y de testimonios más grande de la historia en ese momento. Usted sabe que lo que es de 1.200 a 52.000 personas contando lo que vivieron o lo que vivieron sus padres, pero chulo es oír los verdaderos sobrevivientes, sobre todo cuando hablan de cuando me separaron de mis padres y no los volví a ver más nunca. Pero tú sabes qué testimonios me chocaron a mí. Hay que destacar que todos estos testimonios fueron recogidos entre 1994 y el 99. Al final del siglo, correcto. Hasta el 99. La Shoah ha seguido creciendo. Se ha metido ya en otro tipo de programas. Es una fundación que recibe dinero y con dinero ayuda a gente desvalida, a gente pobre, a gente que ha perdido precisamente sus casas o sus familiares por culpa de algún conflicto armado o de guerras. O sea, la Shoah cogió testimonios de homosexuales, de gente de color, de gente de diferentes religiones, de gente indígena. O sea, no fue solo de judíos de sufrimiento del holocausto. 52.000 testimonios, imagínense ustedes. Y con el tiempo y los fondos que el mismo Spielberg y otras personas han dado, estoy hablando de formar todo lo que se llama un taller lleno de miles de computadoras, con miles de expertos preparando toda esta información como si fuera solo tú leer un libro por internet. O sea, que tú puedas buscar testimonio de fulano de tal día tal y encontrarlo. Y por supuesto han producido también películas, cortos, metrajes, documentales que se han pasado en diferentes canales y en diferentes formas. Algunos hasta se pueden ver por el internet. Y eso es lo que ha hecho Spielberg porque lamentablemente la lucha contra el fanatismo, la lucha contra el racismo, la lucha contra el odio y la intolerancia, lamentablemente sigue existiendo porque estos males siguen ahí en el mundo. Y el tener esos contenidos a mano y el poder tener acceso a ese tipo de información es precisamente lo que evita que eso quede en el olvido y que estas nuevas generaciones no tengan contacto con ellos. O sea, esta generación actual, tal vez estos que están cumpliendo los 18 ahora o los millennials, si lo quieres llamar así también, tienen acceso ahora a poder conocer en detalle, de primera mano de los verdaderos sobrevivientes, esos hechos que se dieron en esos campos de concentración. Y tal vez extrapolar eso a este momento, donde como tú muy bien mencionas, el odio sigue siendo algo con lo que hay que luchar constantemente, el odio entre religiones, entre razas, entre orígenes, entre clases sociales, prácticamente entre cualquier tipo de ámbito. Entonces, yo entiendo que los valores y todavía el efecto de las acciones de esa Shaw Foundation, no conocemos cuál va a ser su final. O sea, la verdad es que es tan grande que no lo podemos ni siquiera todavía ver. Y a pesar de todos los jóvenes que ellos han influenciado y que han sido informados, repito, desde el 94 al 99, gracias a todo esto de la Shaw Foundation, aún hay miles de jóvenes, millones en el mundo, que no saben nada de esto, que necesitan ser educados, informados, para que sean entes, soldados, peones, si se quiere, en la unión, en la lucha. Esto es lo que queremos que sea este programa, nuestro productor Elías Llanes y nosotros, un testimonio más de esa lucha, aunque sea en este pedacito de tierra, a los pocos que esto llegue, un granito de arena en esa lucha contra la intolerancia, el fanatismo, el nazismo y las personas que, creanlo o no, siguen pensando así en el mundo. Mira si eso es tan grande que solo en el 94, en un momento, solo en 1994, en Ruanda, en el conflicto que había en ese momento, en ese país, oigan esto, señores, y eso está, que eso fue cierto, solo en tres meses, en tres meses, en 1994, en Ruanda, creanlo o no, fue asesinado un millón de personas, un millón de personas asesinadas, solo en tres meses, en el 94. Sí, uno de los regímenes más sangrientos de esa zona, y dentro de ese conflicto armado, sin salirnos del tema, también hubo un héroe similar a Oscar Schindler, aquel polvo de Zapagina, que desde el Hotel Ruanda, pues, pudo salvar la mayor cantidad de personas. Siempre, siempre vamos a encontrar a alguien cuya humanidad le impide hacerse de la vista gorda y mirar hacia otro lado, y eso es tal vez lo más grande que tiene Oscar Schindler, que cuando, como empezamos conversando en este programa, no tenía eso dentro de su corazón, tal vez venía de un mundo totalmente distinto, pero su contacto con It's Extern, su contacto con todos esos obreros en esa fábrica, que él se la vendía a los militares nazis y al partido nazi, como una fábrica para hacer armas, que ellos podían seguir usando en la guerra, vendiéndole eso fue que le permitieron a ellos seguir contratando y sacando a estos judíos y ponerlos a trabajar en estas fábricas, conociéndolos a ellos y en su relación con Isaac Stern, que fue una relación preciosa, unos diálogos memorables de ese fantástico guión, es como se ve la transformación, y es increíble ver el Schindler de los primeros minutos de la película y ver ese Schindler del final de la película, cuando mirando ahí cercano, bien cerquita de Isaac Stern le dice, pudimos salvar más. Sí, sí, muchos dicen que esa escena él la ficcionalizó para impactar, pero hay que hablar algo de esa escena y lo vamos a hablar en el próximo bloque cuando ya hablemos de Oscar Schindler, donde él murió, cómo murió, cómo él pudo sobrevivir después de, al terminar la Segunda Guerra Mundial, porque él perdió todo su dinero, él quedó en la quiebra, vamos a hablar de esto en nuestro próximo bloque y estamos celebrando los 25 años de la lista de Schindler.